Gracias. Ante todo, darle las gracias a los organizadores del Congreso por haberme invitado y por estar en una reunión tan grata, con tan buenos amigos. Y qué decir, cuando me habló José Iglesias de que participara, y claro, como yo, de Historia de América, algo sobre el Atlántico, pues el viaje, la primera vuelta al mundo, la verdad es que me asusté un poco porque digo, ¿y ahora qué digo yo nuevo sobre este asunto, verdad? No es por presumir, de verdad, es para que me compadezcan. He dado, por lo menos, el año pasado algo así como 15 conferencias sobre Magallanes. Están escritos dos o tres capítulos de libros y ahora mismo está en marcha aquí en la universidad un libro sobre Magallanes en el que participamos. O sea, ¿qué digo yo nuevo? Esa fue mi pregunta. Entonces, ante un auditorio tan docto como el que tenemos, yo voy a dar, por supuesto, que ustedes conocen los sucesos del viaje de Magallanes, los principales hechos del viaje de Magallanes. Ya saben ustedes que es como el viaje de Colón, pero treinta años después, más o menos. El viaje de Colón costó dos millones de maravedíes, el viaje de Magallanes costó cerca de diez. Esa es una diferencia. Como saben ustedes también, volvió un solo barco en Magallanes, de Colón pues volvieron dos barcos. Pero eso lo voy a dar, insisto, por supuesto. Porque no voy a hacer un viaje por acontecimientos, sino por sentimientos. Vamos a ver si sale bien. Por sentimientos, sí. Sentimientos de los protagonistas. Cómo captar los sentimientos de esta gente que navegó en estas embarcaciones, en estas cinco embarcaciones que dieron por primera vez la vuelta al mundo. Y me gustaría un poco trascender de la anécdota hasta llegar un poco a significados profundos. Porque pienso que a pesar de que, insisto, voy a hablar de sentimientos, que parece anecdótico, me interesa sacar conclusiones, significados profundos. ¿Cómo hacerlo? Pues he hecho una selección de textos, una pequeña selección de textos, porque me han dicho que como máximo media hora y no me voy a pasar. Una selección de textos tanto de archivos como también de cronistas. Cronistas de la época, algunos que fueron en el viaje, otros, como por ejemplo Maximiliano Transilvano, que no fue en el viaje, pero los principales protagonistas le contaron qué había sido del viaje. Eso es lo que voy a hacer. Así que, en el fondo, les voy a hacer a ustedes un viaje de magallanes como hacen los cocineros de la Nouvelle Cuisine, desestructurado. Como cuando le dan a uno una paella en un cacharrito, le dan el arroz, en el otro las gambas y tal. Pues una cosa así, vamos a ver si se entiende. Insisto, para que sea novedad. ¿Cuál es el primer sentimiento que yo he extraído de este viaje? El primer sentimiento es miedo. La gente tenía miedo de apuntarse a este viaje, mayoritariamente. No se querían apuntar a este viaje. Fíjense lo que dice el primer documento, una carta de los oficiales de la Casa de la Contratación al rey, cuando Magallanes estaba recopilando, recogiendo tripulación aquí en el Arenal de Sevilla y veía que se apuntaban sobre todo portugueses, la Casa de la Contratación puso un poco el grito en el cielo, demasiados portugueses, y cuando explica al rey qué es lo que estaba pasando, dice, y en cuanto a la que su Alteza manda que en la dicha armada no vayan ningunos hombres de mar portugueses, Magallanes los recibió como hizo a otros muchos extranjeros de estos reinos. Conviene saber, venecianos, griegos, bretones, franceses, alemanes, ginoveses, porque al tiempo que los tomó no se llamaba gente para la dicha armada de naturales de estos reinos, habiendo hecho pregonar en Málaga, en Cádiz, en todo el condado, es decir, en Huelva, y en esta ciudad de Sevilla el sueldo que su Alteza les manda dar. La gente no quería ir, a pesar de que les ofrecían cuatro pagas de adelanto. Cuatro pagas de adelanto era mucho, si una familia estaba apurada por cualquier motivo, recibir cuatro pagas de adelanto suponía tal vez salir de un apuro, y a pesar de todo la gente no se apuntaba. ¿Qué pasa? Los españoles eran más cobardes que otros países europeos, fueron, como hemos visto, de casi todos los lugares del mundo. Franceses fueron 16, Luis, 16, no está mal. Es un grupo importante, era el tercero después de los italianos que fueron 27 y los portugueses que fueron 24, así que 16 franceses. Los españoles eran más cobardes, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que los españoles tenían aventuras entonces mucho más rentables y menos peligrosas. Al mismo tiempo que se preparaba la expedición de Magallanes, se estaba preparando una expedición a Castilla del Oro, fíjense el nombre, Castilla del Oro, es decir, Panamá. Se pensaba que Panamá estaba lleno de oro, después no tenía tanto. Entonces, los españoles preferían ir a Panamá que no dar esa vuelta al mundo tan arriesgada que vamos a saber qué es lo que pasaba. Por cierto, fueron al final aproximadamente dos tercios de españoles, un tercio de extranjeros, lo cual tampoco es tan raro, porque en la carrera de India por lo menos el 20% de las tripulaciones eran siempre extranjeras. Nunca tuvo, los barcos del reino nunca tuvieron suficientes tripulantes locales. Simplemente cogían a gente que venía de fuera, se les pagaba menos, se les pagaba una soldada que a veces era medio o un tercio, menor que a los españoles, se les daba en vez de vino agua con vinagre y, por lo tanto, pues eran gente que se escogía y protestaban menos en general. Así que siempre hubo extranjeros, pero en este viaje hubo especialmente muchos extranjeros. Entonces, ese miedo, ¿cómo se venció? Porque al final se apuntaron dos tercios de españoles. Pues se venció con otro sentimiento, con ambición. Había ambición y era suficientemente fuerte como para superar el miedo. Cada uno, cada tripulante tenía su secreta ambición. Algunos sabemos qué ambición tenían y también sabemos la ambición general. Por ejemplo, Magallanes. ¿Qué ambición tenía? ¿Quién era Magallanes? Magallanes era un hidalgo pobre, no era un rico hombre, no era un hombre que tenía vasallos y terrenos. Y él lo que quería es eso. Quería vasallos y quería ser dueño de alguna tierra. Por eso, en las capitulaciones, puso muy claro que él se quedaría con dos islas de las que se descubriesen. Dos islas. Eso fue lo que lo mató, por cierto. Por intentar poner el orden en las Filipinas, acabó muriendo. Magallanes, que era un hombre con muchos complejos, era cojo, dice el padre Las Casas, que lo conoció, que era pequeño de cuerpo y en sí no mostraba ser para mucho. Una persona, insisto, y además con una bala en el cuerpo que hacía que cojease, evidentemente. Juan Sebastián del Cano, ¿cuál era su ambición? Juan Sebastián del Cano era un maestro sin barco. Un maestro era, en aquellos tiempos, el dueño de la embarcación, que navegaba a bordo en ella. Y Juan Sebastián del Cano había perdido su barco. Simplemente no le fueron bien los negocios, se empeñó con unos comerciantes italianos y esos comerciantes italianos se quedaron con su barco. Lo cual era un delito venderle un barco a los italianos. Pero él lo que quería, pues, conseguir dinero para tener otro barco y ser de nuevo un maestre con barco. Y Pigafetta, el gran cronista, Pigafetta tal vez no iba por dinero, pero bueno, quería labrarse un porvenir. Él quería ser consejero áulico, saber mucho de la realidad y después ponerse a eso que le gusta tanto a la gente, a dar consejos. Consejero de gente importante y, por lo tanto, tener un trabajo. Y el conjunto de la gente que iba, pues iba a hacerse ricos. No había otra manera de superar el miedo que la esperanza de hacerse ricos. Fíjense, por ejemplo, la carta, que es una carta que hace poco ha comprado el archivo de India, del Cano al emperador nada más llegar a Sanlúcar de Barrameda. Dice el Cano, muy contento, que ha vuelto de donde nace la especiería. Un término muy bonito, de donde nace la especiería. Dice, ha de saber, vuestra majestad, cómo navegando las dichas islas del maluco descubrimos el alcanfor, la canela, las perlas, el jengibre, la nuez moscada, la pimienta, el sándalo. Son palabras que casi, cuando uno las pronuncia, parece que huelen bien, ¿verdad? Parece que embriagan de perfume los sentidos. Y decodicia la voluntad, porque estos elementos eran muy, muy, muy caros. Entonces, hacerse rico. Cuando la expedición se está montando, lo que más atrae a la gente, más que el sueldo, es lo que se llamaban las quintaladas. Las quintaladas era una especie de salario extra que se le daba a los marineros. De esa manera, tenían ellos posibilidad de traer varios quintales, hay el nombre, de especias. Ellos podían hacer su pequeño negocio personal. Esas quintaladas, después, la especie vendida en el mercado, daban una gran cantidad de dinero. Y fíjense lo que cuenta Ginés de Mafra. Ginés de Mafra es uno de los cronistas que a mí más me gusta de la expedición. Complementa muy bien a Pigafeta y es mucho menos conocido. Ginés de Mafra era jerezano y este sí que nombra el cano. Y da una visión, insisto, complementaria a la a veces muy sesgada de Pigafeta. Mafra cuenta que cuando estaban ya en las Molucas, les cuento el viaje desestructurado, sin orden, sino por sentimientos. Estaban ya en las Molucas, están recogiendo especias y los barcos cargan 2.000 quintales para el rey y 400 para la compañía. La compañía eran los compañeros de la tripulación. 400, el 20%. El 20% de las especias era para la gente. Y fíjense el dato que da Mafra sobre el precio de las especias. Dice, el rey, que se llamaba Almanzor, el rey de Tidore, era musulmán y le llamaron Almanzor, Almanzur, el vencedor. Este, el rey, que se llamaba Almanzor, se obligó a cargar ambas naos de clavo y de cada bajar que espeso de la tierra, que serán cinco quintales o más de Castilla, por cosas que compradas en Castilla no costaban ni tres ducados. Es decir, en el Tidore, en origen, cinco quintales de clavo les costaron tres ducados. En Sevilla, esos mismos cinco quintales se vendieron por 210, 70 veces más, 7.000%. Ese era el viento que impulsaba las naves de su majestad para llegar a las Molucas, 7.000%. Claro, ese no era el beneficio neto, al final había que quitarle los gastos. Quitados los gastos, los sueldos y todo, al final el beneficio fue ridículo porque nada más que llegó un barco. Fueron un 4% en tres años, un 1,3% anual. Un beneficio escaso y mucho menor de lo que se conseguía en los viajes a Indias. A las Indias occidentales, me refiero, ¿no? Pero, en cualquier caso, había un 7.000% de incremento en el precio. Pero, para llegar a ese precio, había que sufrir mucho. No era fácil llegar a las Molucas. No era fácil, sobre todo, volver. Fueron muchos los sufrimientos. El sufrimiento es otro de estos sentimientos que les voy yo a expresar. También el cano, en la carta que le manda el emperador, da una frase que se parece mucho a esa que ustedes habrán oído, de sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas se atribuye a Winston Churchill, pero realmente la dijo Lord Byron por primera vez, en un poema. Bueno, pues, el cano dice algo parecido en la carta al emperador. Ellos han pasado algo parecido a sangre, sudor y lágrimas. Dice, suplico a vuestra majestad por los muchos trabajos, sudores, hambre, sed, frío y calor que esta gente ha padecido en servicio de vuestra majestad, les haga merced de la cuarta y veintena. Quería que no pagara impuestos por lo mucho que habían sufrido. Así que, el sufrimiento fue muy intenso. ¿Cuándo pasaron peores momentos este grupo de personas? Pues, cuando atravesaron los grandes espacios oceánicos, cuando atravesaron el enorme Pacífico y el enorme Índico, los dos grandes océanos. Yo tengo los textos, no les voy a leer el del Pacífico, es muy conocido. No sé si saben ustedes cuando dicen que se comieron el cuero, pasaron navegando tres meses y medio, más de tres meses y medio navegando el Pacífico. Y se comieron todo, se comieron el cuero que rodeaba los mástiles, se comieron serrín, se comieron las ratas que estaban no sé cuántos ducados, lo pasaron muy mal. Todavía lo pasaron peor y es una hazaña náutica más grande el paso del Índico. Porque desde que salieron de Timor hasta que pararon por primera vez en Cabo Verde, pasaron cinco meses, cinco meses sin tocar tierra. Lo intentaron alguna vez, pero no pudieron tocar tierra. En el Pacífico estuvieron tres meses y pico, aquí en el Índico, más el Atlántico después hasta llegar a Cabo Verde, cinco meses sin navegar. Nunca se había hecho eso, sin tocar tierra, nunca. Fíjense el texto que les voy a leer del Cano, cuando cuenta la vuelta, que todavía, insisto, náuticamente es más importante. Porque además navegaron para huir de los portugueses a 40 grados de la actitud sur, que es lo que llaman los marinos los 40 rugientes. Donde hay temporales impresionantes. Dice, habiendo partido de la última de aquellas islas, Timor, en cinco meses, en cinco meses, no tocamos en tierra ninguna por temor al rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada a fin de que vuestra majestad no tenga noticias de ella. Y así se nos murieron de hambre 22 hombres. Por lo cual, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el gobernador de ella me apresó el batel con 13 hombres. Pero resolvimos de común acuerdo morir antes que caer en manos de los portugueses y con grandísimo trabajo de la bomba bajo la sentina, que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar agua afuera, estando tan extenuados como hombre alguno lo ha estado, con ayuda de Dios y de Nuestra Señora, después de pasados tres años regresamos. Esto de la sentina y darle a la bomba era un trabajo durísimo. Fíjense, los barcos de madera todos rezuman agua y cuando han pasado tres años en la mar, muchísimo más. La sentina estaba llena de agua, tal vez llevaba el agua por las rodillas. Entonces, había que coger una bomba y todo el día y toda la noche darle, bombear el agua afuera. Los contramaestres solían pintar en la sentina una raya con pintura blanca. Era la raya de la vida, porque abajo ponían vida y encima ponían muerte. Si el agua llegaba a la raya, el barco se hundía y todo el tiempo dándole a la bomba. Así que, estenuados llegaron. Estas cosas que les he contado del paso de los grandes océanos, aparte de la anécdota, nos indica también el gran descubrimiento geográfico de este viaje. El gran descubrimiento geográfico no fue que la Tierra era redonda. Ya se sabía que la Tierra era redonda, aunque ahora se comprueba empíricamente. Pacíficamente. El gran descubrimiento fue el tamaño que tenía la Tierra. Eso sí que fue un descubrimiento. Se pensaba que el Pacífico era muy pequeño. Por eso todos estos viajes extraños de Colón que quieren llegar a las Indias muy rápidamente. Ahora se sabe el tamaño que tiene el Pacífico. Ahora se sabe el tamaño que tiene el Índico porque han estado tres y cinco meses navegándolo. Se sabe. El Pacífico tiene 162 millones de kilómetros cuadrados. Caben en él todos los continentes emergidos dentro. Cabe, por ejemplo, la península ibérica 300 veces. Y Asia cabe cuatro veces en el Pacífico. Asia tiene unos 44 millones de kilómetros cuadrados frente a 162. Ese es el descubrimiento geográfico importante. Bueno, lo pasan muy mal en estos grandes tránsitos de los océanos. Pero a veces lo pasan también mal estas personas con pequeños sufrimientos, no tan grandes. Con ansiedades, con dudas, con tristezas. Separados, aislados en estos barcos. Fíjense la ansiedad, que es muy mala consejera, de Magallanes en medio del Estrecho. El Estrecho de Magallanes tiene 550 kilómetros. De aquí a Madrid, de Estrecho. De aquí a Madrid. Tardaron más de un mes. Que es lo que tardó Colón a pasar el Atlántico. Colón atravesó el Atlántico un mes y poco. Pues aquí tardaron más tiempo en cruzar solo el Estrecho de Magallanes. Y Magallanes, estando en medio del Estrecho, dice, este va a ser el Estrecho, pero no estoy seguro. Y fíjense la tensión interna de este hombre. Dice Mafra, aquí estaba el Magallanes muy pensativo. A ratos alegre, a ratos triste. Porque cuando le parecía que aquel era el Estrecho que él había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego se tornaba triste. Si por alguna imaginación le parecía que no era aquel el Estrecho. Al fin determinó seguir la obra hasta el final. Todavía estaba en medio y no sabía si la ansiedad, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, o las dudas. A las personas que estaban en esta taxitura a veces les asaltan dudas muy peligrosas. Ya saben ustedes que cuando la vida o la muerte depende de la decisión propia, uno se pone muy nervioso. De lo que yo decida me salvo. Cuando estaban en Las Molucas mucha gente decidió no volver a España. Dudaban, ¿vuelvo o me quedo? Las Molucas, bueno, es un paisaje tropical, verde, frondoso. La gente les trataba bien y mucha gente se quedó. Simplemente no volvió. Ante la duda de pasar el mar o no pasarlo, decidieron no pasarlo. Hubo mucha gente que se quedó. Incluso cuando tomaban la decisión, a veces la tristeza no se evitaba. Porque fíjense, póngase en situación, quedan dos barcos, la Victoria y la Trinidad. Están en Las Molucas, están cargando clavos, tienen los barcos hasta arriba de clavos y cuando van a salir una de las naves tiene una importante vía de agua. No puede seguir. Cinco meses de reparaciones. El monzón que soplaba de tierra a mar en ese momento era favorable para ir por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Pero después de cinco meses el monzón cambiaría. Entonces, por eso, un barco intentó volver por el Pacífico y el otro volvió por el Índico. Y se tienen que separar los dos barcos. Compañeros de mucho tiempo se separan. Fíjense la tristeza de la separación. El tiempo era excelente para el viaje, dice Pigafetta, y debíamos partir cuanto antes. Pero tuvimos que esperar a que nos trajesen las cartas que nuestros compañeros que se quedaban en Las Maluco mandaban a España, mandaban el correo, las cartas a sus seres queridos. Y no pudimos llevar ancla hasta el mediodía. Entonces, los barcos se despidieron con una descarga recíproca de la artillería. Los nuestros nos siguieron en la chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, en fin, llorando. Se separan y cuando se tienen que decir, la chalupa que los sigue de los compañeros que se quedan, al final se despiden todos llorando. Bueno, hasta ahora nada más que he contado tristezas, ¿no? Vamos a contar alguna alegría, que a verlas también las hubo. Alguna alegría. ¿Alegría? ¿Cuándo tenían alegría? Bueno, pues cuando llegaban al fin de alguna de estas travesías tan importantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, ven por fin el océano, el océano pacífico, el nuevo mar, ¿no? Cuando navegaban por el estrecho, siempre navegaban de día, de noche fondeaban. Y de día iban siempre las chalupas, los barcos auxiliares, que eran importantísimos, delante, sondeando, con una sonda en la mano, para saber la profundidad. Y una de estas chalupas las han mandado por delante y por fin viene con la noticia de que han visto el nuevo mar. Y cuenta así pigafeta la escena. Los marinos de la chalupa volvieron al tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo en que termina el estrecho y un gran mar. Esto es el océano. Todos lloramos de alegría. Porque se puede llorar de alegría. Antes lloraban de tristeza al separarse, ahora lloran de alegría cuando han visto por fin el mar. Han visto el pacífico, pero el pacífico hay que cruzarlo. Y también lloran todos de alegría cuando por fin llegan a las marianas, por fin han pasado el mar y han encontrado una isla habitada en la que se pueden tomar agua y tomar alimentos frescos. Yendo navegando esta armada, el día que fue 17 de marzo del año 1521, uno que estaba en la gavia, la vela que cruza, la verga que cruza, el palo mayor, que se llamaba Navarro, dijo a grandes voces, tierra, tierra, con esta subida palabra todos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco, como lo sentirá bien quien en tal estado se ha visto. Por estas nuevas que dio, se le dieron albricias, joyas de oro que valdrían hasta 100 ducados. Es un buen premio. También se alegraron muchas veces con los placeres de Oriente. Oriente tenía realmente bellezas y placeres. A los navegantes, por ejemplo, a Elcano, a Vázquez de Espinosa, los montaron en Borneo en elefantes con gualdrapas, los llevaron al palacio del sultán de Borneo, les dieron a beber bebidas aromatizadas con canela, durmieron aquella noche en colchones de plumas y con sábanas de seda, ellos que dormían sobre las tablas de la cubierta, en fin, lo pasaron muy bien y lo cuentan. Y después estaban, bueno, las bellezas de las bailarinas orientales. Pigafetta tiene algunas escenas un poco subidas de tono, que yo, por supuesto, no contaré aquí. Pero sí les voy a contar esta de un baile que él recordaba en Filipinas, las hermosas Filipinas bailando desnudas. Estas muchachas eran muy bonitas, casi tan blancas como las europeas, y no por ser ya adultas dejaban de estar desnudas. Algunas, sin embargo, llevaban un trozo de tela de corteza de árbol desde la cintura a las rodillas, pero las otras estaban completamente desnudas. El príncipe me hizo bailar con tres de ellas desnudas. Y repite, 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 le gustó. Ahí lo pasó bien, ¿no? Pero fíjense otra cosa. Algunos se muestran, y otros son sus sentimientos, impasibles. En un determinado momento las personas nos saturamos también de sufrimientos o de alegrías, ¿no? Impasibilidad, insensibilidad. Hay un personaje que es Francisco de Albo. Francisco de Albo es el cronista más técnico, el que va diciendo los rumbos, las distancias. Es un magnífico testimonio para quien quiera saber por dónde de verdad fue. En los cuadernos de derrota siempre los marinos se dejan, dejan traslucir sus emociones, cuentan, han llegado a una isla y cuentan un poquito. Pues fíjense lo que cuenta Albo, que es parco, cuando por fin, después de tres años, ven por fin la costa de la península ibérica, el Cabo de San Vicente. Y lo que dice en su diario, y así acaba, es, a los cuatro del dicho mes de septiembre de 1522, por la mañana, vimos tierra y era el Cabo de San Vicente, y nos estaba al nordeste, y así cambiamos la derrota al este-sureste, para apartarnos del dicho cabo. Fin, fin del derrotero. No dice más. Han llegado por fin, después de tres años, dicen, vimos el Cabo, cambiamos el rumbo, ya está. Una cosa que realmente muestra una impasibilidad. Este hombre era especial. Pero es que la muerte también les hacía impasibles, en algunos casos. Ahora nos tenemos que poner en situación de esa nave, no la Victoria, la Trinidad que intentó el volver por el Pacífico. Querían llegar a Panamá. Todavía México no estaba conquistado. Se estaba conquistando en ese mismo momento. Pero Panamá sí. Sabían, los españoles, que en Panamá había una colonia española. Iban a Panamá. Pero no llegaron. A la altura del Japón se les desató una epidemia, posiblemente escorbuto. El escorbuto produce hemorragias en los dientes, pero también hemorragias internas. La gente se llena de sangre y se muere. Y hacen la primera autopsia a bordo de la que hay noticia. Abren un cadáver para ver de qué se muere, para que la gente no se siga muriendo. Y dice Mafra, en esta altura, la altura del Japón, se les comenzó a morir la gente. Y abriendo uno, para ver de qué morían, hallaronle todo el cuerpo que parecía, que todas las venas se le habían abierto y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo. Por lo cual, de ahí en adelante, al que adolecía, sangrábanle, pensando que la sangre los ahogaba. Y también se morían a pesar de sangrarlo. Bueno, dejábanlo de sangrar y tampoco se escapaba. Así que el que una vez se enfermaba, como cosa sin remedio, ya no le curaba. Entonces, bueno, está lleno de sangre, vamos a hacerle una sangría, a ver si es por exceso de sangre. Vemos que le hacen una sangría y también se muere, pues se acabó, se murió. Y ya no hacían nada, insensibles ante la muerte. Cuando este barco llega y se entrega a los portugueses en Las Molucas, estaba la cubierta llena de muertos. Y los vivos no eran capaces de echar a sus compañeros cadáveres al agua porque no tenían fuerza. Dice Mafra también. Cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en la cubierta estaba llena de algunos muertos. Y los vivos, que estaban tales, no los podían sacar fuera para echarlos al mar. Bueno, como vemos, impasibilidad a veces. Pero también tenían un enorme orgullo de haber hecho la gesta. Los que sobrevivieron estaban muy, muy orgullosos de haber hecho esa gesta. Por ejemplo, Mafra dice que estaba orgulloso de haberse hallado en una cosa que antes que él nadie había hecho. Eso eran conscientes. Desde el principio, cuando llegaron, aparte de tener el barco lleno de especias, dijeron, nosotros hemos dado la vuelta al mundo. Y en esto, ellos sabían que habían superado a los clásicos. Esto es importante. El Renacimiento no es solo que Miguel Ángel pinte la Capilla Sistina. Es también que esta gente ha dado la vuelta al mundo. Eso es tan importante para el sentimiento de refuerzo personal que significa el Renacimiento. Fíjense lo que dice Maximiliano Transilvano. Maximiliano Transilvano era secretario del emperador, unido con Cristóbal de Aro por lazos familiares. Y él recibe el testimonio, dice el emperador, que vengan los tres más listos a contarle las historias. Entonces, viene el cano y entonces, dice Maximiliano Transilvano, son, por cierto, estos 18 marineros que con esta NAO aportaron a Sevilla más dignos de ser puestos en inmortal memoria que los argonautas que con Jasón navegaron. Porque aquel griego navegó desde Grecia solamente por el Mar del Ponto, el Mar Negro. Y esta NAO, viniendo de Sevilla, volvió a Sevilla. ¿Qué es el Mar Negro? El Mar Negro es un charco. Nosotros hemos navegado por el Pacífico, por el Atlántico. Nosotros hemos superado a los griegos. Así que, aquí hay este sentimiento de superioridad porque tal vez estos marineros también hacen otra cosa importante. Están dando inicio a la ciencia moderna. Ellos empiezan con el fin de los monstruos. Ellos no ven monstruos en el camino. Y empiezan, después será, mucho después, ¿no? Pero será el viaje de Darwin y el Beagle clasificando plantas y animales. Así empezó la ciencia moderna, entre otras cosas. Bueno, pues, estas personas están también seguros de que han superado a los clásicos porque ellos no dicen estas cosas que decían los griegos, a pesar de ser tan inteligentes, de mitos unidos con la historia. Fíjense lo que dice también Transilvano sobre comentarios que le habían hecho los navegantes. Dice, Herodoto, padre de la historia, autor clarísimo, tiene que la canela se halla y se coge en los nidos de las aves y que mayormente se halla en la del ave Fénix. De cierto, creemos ser fabulosa y cosas no verdaderas las que los autores antiguos dejaron escritas. Herodoto se equivoca. Así que, bueno, en general, estos hombres empiezan a finalizar la creencia en monstruos y ideologías, pero no lo hacen del todo. Todavía hay una cierta tendencia a considerar que algunos de esos episodios les cuentan que pueden ser verdaderos. Y voy a cortar un poquito porque estoy pasando, no me queda mucho, pero sí voy a cortar un poco. Yo sí les quisiera decir que el que estos marineros todavía tuvieran algunos sentimientos de creencias en mitología, no es raro, porque en esta época el emperador César Carlos, cuando se hizo testamento y se vieron los objetos que tenía personales, tenía muchos objetos que eran realmente dignos de alguien que tenía más que fe supersticiones. Dice que tenía don Carlos en su patrimonio, el emperador, una piedra filosofal guarnecida de plata que le dio el doctor Beltrán, una piedra filosofal para convertir todo en oro, bálsamo que dicen que es apropiado para el veneno, una sortija de oro engastada con una piedra de restañar sangre, un brazalete y sortijas de oro que tienen huesos que todo dicen que es apropiado para las almorranas, una piedra azul que dice que es buena para la gota y un pedazo de cuerno de unicornio. Así que fíjense lo que tenía el emperador. Bueno, estos hombres también tenían algunas creencias de estas. Y finalmente el último sentimiento, el desarraigo. ¿Tuvieron desarraigo al volver? Sí, muchos de ellos ya no sabían qué hacer al volver. Por ejemplo, Ginés de Mafra, cuando volvió, su mujer se había casado con otro. Él volvió cinco años después. No supo qué hacer y se metió de nuevo en los barcos y acabó navegando otra vez por el Pacífico. Porque ya no sabía qué hacer. El cano, cuando volvió, volvió a embarcarse en una segunda expedición con tres hermanos y un cuñado. No volvió ninguno. Porque posiblemente estas personas, después de tanto tiempo, ya no sabían qué hacer. Y termino diciéndole una última cosa. ¿Sintió mucho la sociedad de su tiempo la muerte de estos hombres? Pues yo creo que no. Fíjense lo que dice Maximiliano Transilvano, el secretario del emperador, sobre esta expedición. Dice, considerando el emperador que lo que se podía aventurar en hacer una armada era poco, en comparación con el interés que se esperaba, mandó a parejar de su fisco cinco naos. Era poco. ¿Qué eran cinco naos y 250 desgraciados? Poco. La sangre es la argamasa con la que se edifican muchos imperios. Y en este caso, 250 hombres no fueron gran cosa. De los 200, hubo 50 que desertaron, de los 200 que navegaron todo el tiempo, regresaron solo 30. 18 y después algunos más. Así que es un 15%, ¿no? Estos hombres sabían ese riesgo. Claro que lo sabían. Sabían. Pero los hombres de mar siempre han visto el mar como una lotería, como una apuesta vital. Una apuesta que normalmente se suele perder. Siempre en la lotería uno invierte con la esperanza de ganar, pero normalmente pierde. Porque no sabían la frase de Antonio de Guevara. Antonio de Guevara es un gran prosista español del Renacimiento, el de alabanza de aldea y de menosprecio de corte. Tiene una frase, porque él fue también capellán en las galeras del rey, que dice «La mar es mina, a do muchos se hacen ricos, y un cementerio a do infinitos están enterrados». Pues esto es lo que le quería contar. Muchas gracias. Aplausos